Puede ser que nadie quiera pronunciarte O evitar el frío que se viene aquí Muchos años pasaron para verte Sin saber aún lo que nos alejó Sinceramente prefiero escapar Sin dejar rastro de lo que fue de mí A veces solo tienes que dejar Un buen recuerdo a la simple sinceridad Si el viento se va No sé cómo evitar el sufrimiento El tiempo lo dirá Nada está escrito en un libro de papel Aquel misterio pronto lo descubriré Pronto lo sabré Lograr escondidas no es opción Si no hay fuerzas a la fuera a escuchar Un partido se está dando en las calles Liberando quien es quien para el bien de tu nación Si el viento se va No sé cómo evitar el sufrimiento No sé cómo evitar el sufrimiento El tiempo lo dirá Nada está escrito en un libro de papel Nada está escrito en un libro de papel Aquel misterio pronto lo descubriré Pronto lo sabré No sé si todo es verdad Vivir una mentira o una vida doble No es para mí Ni para ti No sé si todo está igual Sonreír en una esquina de una frontera No es para mí Ni para ti Aunque sea verdad No es tu culpa Todo acabó Y todo acabó Todo acabó Todo acabó Todo acabó Gracias por ver el video.